Para la liberación Ay, cómo lo puedo decir Contenta Sin palabras, creo No puedo describirlo Me siento tan frágil, digo Tanto peso que llevaba encima de mí Ay, parece que estoy Todavía está arriba Me siento que estuviera en la montaña Hasta a ver arriba ¿Sí? Sí ¿Te sientes que estuviera en la montaña en el cielo o qué? Sí Estuviera hasta a ver arriba ¿Te sientes livianita, livianita, liviana? Sí, livianita Gloria a Dios, hermana Sí, gloria a Dios ¿Qué es importante? Usted parece que está recién convertida Usted ha cogido la cosa en serio La cosa de Dios en serio Esa es la gran diferencia Usted está en ayuno Se ha metido Y apenas una semana convertida Sí Pero normalmente por la toma Usted viene en serio Y está en ayuno Está orando Y Dios sabe El corazón de usted ya Ya no me duele Ya no me duele tanto Ya no duele tanto Nada Se siente tan No puedo decir tan Ay, yo creo que no tengo palabras Esta es la liberación Que todo Todo el mundo Necesitamos liberación Todo el mundo Toda persona Toda persona Necesita liberación, hermano A su vino, Jesucristo Y como estaba leyendo Y como estaba leyendo Los evangelios Y Jesús dice que Como puede uno Como discípulo que era Este Ir por todo el mundo Sacar los demonios No sé Y el tan grande que es Mh-hmm Así, hermano No Mh-hmm 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 Mh-hmm